Continuando Coders con el curso de Pram Faces avanzado Vamos a ver en estos últimos tutoriales Algunas funcionalidades extras e interesantes que pueden presentarse aquí en Pram Faces Una de ellas hemos venido trabajando en este proyecto Simplemente el botón de editar teníamos el diálogo Y editamos y modificamos la base de datos Pero hay un comportamiento también que pueden ver en el showcases de la página oficial Que puede ser una edición en línea Es decir una edición en todas las filas de la tabla Esto es recomendable si es que tuviesen pocos datos como este por ejemplo Pero si tuviesen quizás muchos datos que editar No sería recomendable tener o no sería tan agradable o tan compacto Tener varias columnas para editar Si no yo creo que de preferencia sería un diálogo o una página Que te redireccione a un editar Entonces vamos a alterar esto para que tenga este comportamiento que están viendo en pantalla Nos dirigimos al código, a la sección protegido, operario, teléfono Y nosotros tenemos o hacemos mención Que el editar va a abrir el diálogo Uncomplete que abre el diálogo Entonces simplemente voy a comentar esto de aquí Y esto le voy a quitar la armadilla para quien no esté alterando Ok, bien Entonces este botón editar Prácticamente va a tener la funcionalidad Que vamos viendo aquí Para ello es necesario hacer lo siguiente Tenemos que alterar nuestro data table E indicar que presente la propiedad Edit table True ¿Está bien? Y para ello vamos a agregar el icono o la columna Que dé soporte a estos lápices ¿Está bien? Si nosotros vamos a correr la aplicación Vamos a actualizar la página Y van a ver que el icono de lápiz Que es para editar Se coloca de acuerdo al orden que ustedes han puesto Bien, esto de aquí Voy a comentarlo desde esa posición mejor Porque ya no es necesario Como les digo Si yo lo coloco al principio Es decir, al principio un número Y reflejo la página El lápiz está a esta posición Ok Ya depende de ustedes Ok, vamos a dejarlo así Simplemente Tenemos aquí la acción Y simplemente hay que indicar Que este campo Sea editable Para ello Es necesario Englobar este Open Text En una etiqueta conocida como Cell Editor Entonces Vamos a indicar todo esto aquí Y aquí necesitamos dos etiquetas importantes Una que es el Faceit Le vamos a indicar como propiedad Name Oput Que viene a ser la salida De nuestra tabla Y otro que viene a ser el ingreso Es decir Todo lo que vamos a alterar con los cambios Vamos a colocar acá un Input Pero en lugar de un Output Text Aquí sería un Input Text Coders Input Text Y aquí lo voy a cambiar de Prime Para que tenga el estilo Está bien Nosotros vamos a actualizar la página Damos clic en el lápiz Y podemos alterar Entonces Todo el contenido De la caja de texto Está bien Y tendremos que hacer la lógica Que cuando demos check Se cambie en base de datos Ok Bien, faltaría eso Para que reconozca ese evento De cuando uno editó O ejecutó la acción Es necesario utilizar Un tag Pajax Para dar ese soporte De Prime Faces Y el evento Row Edit Está bien Y debemos de asociar Un Listener Ese Listener Por obvias razones Va a ser la misma acción Que teníamos Del diálogo Modificar Entonces Este vendría a ser El mismo Listener Aquí Ustedes pueden ver Modificar Vamos a colocarlo Simplemente ahí Y pegamos Entramos al método Modificar Para darle una revisada Y ustedes pueden ver Que simplemente Cambia Eso de ahí En algunas ocasiones Puede ser necesario Hacer un update Al componente de la tabla Para que vuelva a dibujar Si es que Necesitáramos leer nuevamente De la base de datos Está bien Aquí vamos a definir También Un componente De tipo Message Vamos a colocar acá Un Grow Vamos a decir Un Update True Sencillo Para que sucedan Todos los mensajes Ok Y bien Vamos a probar La aplicación Así de simple Vamos a alterar Aquí En lugar de 7 Vamos a colocar 5 Vamos a dar clic En Check Y vemos Que tenemos aquí Una excepción Dice que La columna Número No puede ser nulo Bien Vamos entonces A ver nuestro método Modificar Y vemos que Le pasamos teléfono Teléfono Ok Entonces estamos pasando Esto de aquí Y Aquí estamos teniendo Un inconveniente Porque esto es Del Data Table Entonces habría que Alterar nuestro botón Modificar Nuestra acción Modificar Y pasarle tel Así de sencillo Entonces aquí Vamos a tener Modificar Y le pasamos Una instancia Que viene Desde La vista Colocamos tel Ahora si Volvemos a correr La aplicación Para ver El resultado Iniciamos sesión Operario Vamos a teléfonos Vamos a dar clic Aquí Vamos a alterar Por el número 5 Y vamos a revisar En nuestra base de datos En la sección Teléfono Vamos a datos Y vemos que Efectivamente Ha cambiado a 5 Vamos a Modificar Ahora 9 Vamos a colocarle Por 7 Vamos a dar Modificar Vamos a refrescar Esto Y ven que Cambia efectivamente En base de datos Vamos a dar Aquí Vamos a Escribir Un 4 Y vamos a dar Cancelar Volvemos a revisar En base de datos Y no ha surgido Ningún cambio Si nosotros Quisiéramos agregar Un mensaje De cambio exitoso Simplemente Habría que agregar Aquí En el botón Modificar Los mensajes De que entran De Promfaces Y agregamos Aquí Simplemente Lo siguiente Se Modificó En lugar De registro Se Modificó ¿Está bien? Ok Podremos Englobar Un try Catch Para También Lanzar La excepción Ahora Si Volvemos A correr La aplicación Y vamos A hacer Los mismos Cambios Para que El mensaje Sea Visible Vamos A colocar Acá J Medina Clave 123 Teléfonos Vamos A alterar Vamos A colocar 8 Vamos A dar En check Y ustedes Pueden ver Que sale Aviso A la mano Derecha Bueno Y eso Es debido A que Como siempre Les digo El app Update Debemos Colocar Show Detail True Y Show Summary False Vamos A actualizar Nada más Y efectivamente Vamos a hacer Los cambios Vamos a dejarlo En 7 Un check Y ustedes Pueden ver Hay codas Que dice Se modificó Entonces Esta es una Funcionalidad Muy práctica Que en muchas Ocasiones La van a Tener que Utilizar Y en los Siguientes Tutoriales Haré una Que otra Funcionalidad Adicional Antes de Terminar El curso De Program Faces Coders Así que Si te gustó El video Dale manito Arriba Compártelo Con tus Amigos No te olvides Suscribirte En el botón De aquí Abajo Seguime En las Redes Sociales Que están En la Descripción De Video Deja Tus Comentarios Y Los Espero En Un Siguiente Tutorial